Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuo así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Porque me fallaste 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 Somos Alberto, Ricardo y Genaro Desde Houston